hola chicos bienvenidos a un nuevo canal yo soy machuiliano y no he hecho videos así que ahora comenzamos vamos a entrar a roblox y ya me pase de roblox chico y es y tengo todos los juegos que puedes jugar y también puedes jugar todos así que lo ves y este se llama juega está en inglés y verdad chicos se llama juega o muere y estamos y vamos a jugarlo ahora mismo y esto será muy complicado porque no sabemos qué hacer así y ah 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 ahora quieres No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes miedo? ¡Gracias! 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 No, si que son los 6, está bien. Sonido. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.